La salud emocional de la población estudiantil de la UCR se ha visto quebrantada por el estrés, la ansiedad, la incertidumbre, la crisis económica y el reto de la virtualidad de los cursos en el contexto de la pandemia. Por ello, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil pondrá en acción durante el segundo semestre una nueva estrategia para fortalecer la atención de la salud mental del estudiantado. Los servicios de salud de la Oficina de Bienestar y Salud han atendido. Desde enero a junio del 2021 se han realizado 2.257 intervenciones en atención individual y colectiva a la comunidad universitaria. Desde el 2020, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil estableció espacios de diálogo con las unidades académicas y la población estudiantil y logró determinar las principales necesidades del estudiantado en manera de salud mental, situación socioeconómica y vida académica. Hemos generado una ruta de apoyo a través del fondo solidario que tiene la universidad para atención de situaciones de salud, incluyendo las de salud mental, que los becarios 4 y 5 puedan hacer uso de este fondo para necesidades psicológicas y esto también ha tenido bastante demanda. Hemos establecido múltiples espacios de terapia grupal para responder también y desde los CASE hemos atendido desde marzo del 2020 a mayo del 2021 a 1.152 estudiantes y se han atendido 4.546 atenciones. La campaña Estamos con Vos pretende contribuir con el bienestar físico, emocional y social de los y las estudiantes. La campaña un poco más bien lo que busca es involucrar a la comunidad universitaria, sistematizar toda la información que existe disponible en un solo espacio para que las personas estudiantes y docentes que necesiten acercarse a temáticas de este tipo puedan encontrar lo que nosotros llamamos como una caja de herramientas sobre el tema de salud mental. Bueno, es una campaña que se ha estructurado en conjunto con nosotros en la VIVE, Bienestar y Salud, Orientación, la ODI y la Federación de Estudiantes. La idea es que se comunique a la población universitaria todas las herramientas, así como las que tiene la VIVE, también las que tiene la FEUR y se comunique de manera integral.